César, levántese. César Guardao, de nueve años, reside en el cantón El Presidio del municipio de Sonzonate. Cada mañana se levanta con la ilusión de continuar estudiando, ya que cursa tercer grado. Yo quisiera que él llegara a ser alguien en la vida, para él aprendiera cosas grandes que él tuviera, o sea, se preparara para que él pudiera tener un buen trabajo. Desde temprano a su madre le sirve un refrigerio, luego lo acompaña donde una vecina para que pueda ver las clases del Canal Nacional. Ellos no tienen televisión ni teléfono. Para que el pequeño pueda iniciar con esa nueva modalidad. Nosotros no tenemos el tele y el canal, digamos, donde podía él recibir y ver la teleclase. Entonces yo le dije a él que no iba a estudiar este año por eso. Entonces un compañerito de él me dijo que en la tele de él sí podían ir a ver la teleclase, entonces que lo podía estar mandando ahí. Ahora no puedo yo enviar los deberes, como le dije yo al profe también, de que había veces que se los iba a lograr enviar si podía y había veces que no por él mismo, porque este teléfono yo no tengo. Esperamos de que el día de mañana pues él no vaya a sufrir así como nosotros hemos sufrido y que siga estudiando él. Son cuatro miembros de su familia. Sus padres no cuentan con un empleo debido a la pandemia, que los dejó sin uno. Él cuidaba trabajando en la escuela y ya en el motivo de la enfermedad, pues ya los niños ya no pudieron ir a la escuela, ya los profesores tampoco vinieron, entonces el trabajo se le acabó a él. El menor junto a los demás niños de la zona antes de la pandemia asistían al centro escolar Cacerío Las Brisas Mandinga. Luego de la amenaza de este virus desde el año pasado, están en clases virtuales. El director reconoce que César y sus padres se esfuerzan más de lo habitual. Pues es admirable el esfuerzo que hace César, de verdad, para completar sus tareas y como él, pues son casi 200 niños que a diario hacen un esfuerzo constante por salir adelante y sacar sus clases adelante. Aún en medio de las dificultades, César llega al hogar de Jorgito para poder cumplir sus tareas y por supuesto, ver la televisión en línea, ya que como lo mencionábamos anteriormente, no cuenta con los recursos necesarios. Ya que el niño cuenta con la televisión y más que todo el canal, vienen aquí a ver ellos para terminar de desarrollar la clase. Siempre así ha sido desde el año pasado. César dice que le cuesta adaptarse a esta nueva modalidad de estudio, pero valora el esfuerzo de sus padres y cuando tenga la mayoría de edad y termine su bachillerato, quiere servir a la patria y ayudar a sus padres y hermanos. Yo quisiera ser un soldado y quiero terminar toda la escuela. Si alguien desea ayudarles o conocer más de su historia, puede comunicarse al 7886-2952, donde el director de la escuela donde estudia pasará el recado a sus padres, quienes autorizaron para sacar la nota periodística. Con imágenes de Roberto Linares, para el noticiero Briseida Morán. Gracias. Gracias. Gracias.